Música Es el agua en el incierto y el calor en el envío Tu palabra es la voz que me habla mañana Es mi consejo tan sencilla y en las pruebas que he vivido Tu vida estará perdido como una plaga de mar Y aún perdiendo tu vaso a la alegría Tu vida estará abriendo como un tío que ha sido mal Pero yo sé que te lo paramos que trae aquí Que somos tu vida Tu vida estará abriendo como dulce miel para mis labios Música Es la perfecta melodía que me deletas a tu vida Música 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 Gracias por ver el video.